ya estamos aquí lo que es en jicotén caltamaulipas pues bueno ya están en los preparativos de donde va a ser los 15 años de ángel ahorita vamos a ir para allá creo que anda que lo están montando en el caballo hay fotos algo así pues bueno hace una fiesta 100% mexicana en la noche va a estar ahí con las lucecitas y va a estar muy bonito aquí ahora sí que aquí en este en este lugar en jicotén caltamaulipas que a san benito 2 y bueno por ahí está también el escenario donde va a estar acá este ahora sí que el grupo pistolero y el grupo encuentro norteño y bueno son ex ex integrantes ahí de los traileros del norte este y pues bueno vamos a ir acá donde está este ángel por acá estamos como barito ya como estamos estamos que van a poner aquí donde va a ser la comida que van a poner la cheve o algo así y a la niña ya bien vaquerita qué bonita vamos para acá de este lado acá está ángel de este lado ahora ya está de charro y a la vaquerita bien bonita y acá están las hieleras estamos a continuar con la cabalgata recuerden hay cabalgata el día de hoy ya extrañaba a ser en vivos este la semana pasada pues hacemos saludos aquí cuando la gente jico qué bueno que están por ahí contactándose acá está ahora sí que vamos a poner acá está ángel como están buenos 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 días como estamos ya listando para cabalgata está bueno está bueno ustedes son familiares de de ángel para que me lo presente ahí bueno y acá están ya lo que es este los caballos acá de ese lado también nos contamos gente que viene de hiera también ya ya montados oiga bien montados es todo es todo y pues allá va ángel de aquel lado bueno ahorita van a vamos a arrancar con la cabalgata y bueno vamos a darle un poquito para acá ahí anda conociendo el caballo porque es muy importante conocer el caballo para antes de arrancar la cabalgata y pues aquí estamos muy contentos de estar aquí grabando por primera vez una quinceañera en jico este a mira acá está el este es un burrito con patas rayadas con patas rayadas es el segundo que veo con patas asebradas verdad compadre cómo estamos buenas le digo que es el segundo que veo este con patas ahí como de cebra miren verdad aquí estamos ya listándose para la cabalgata para dónde fueron ah están para conocer el caballo ah ok ok está bueno no vamos a ir la vez pasada grabé creo que en hiera fue uno un macho un macho ah pues si este es macho ah mire y por qué saldrán así oiga o sea es que así son si verdad no digo no pero por qué saldrán así este las patas las patas de cebra son hijos de un burro también pero quien sabe si verdad porque le digo la vez pasada vi uno también este así en hiera y pues se con patas ahí de cebra saludos a todos los paisanos de este florida vamos a saludar a toda la gente de florida este por ahí ya este están saliendo videos saludos a la gente de sotolamarina que ya salió el video de ayer esa semana sale el de aguascalientes el de austin texas y bueno ahí van a ir saliendo los videos este yo creo sale para la próxima semana este y bueno ahí nos vemos la otra semana en vamos a grabar tres quinceñeras por ahí en lo que es cómo se llama este ay no se me olvidó el lugar pero es en en san luis potosí este por allá van a ser tres quinceñeras la primera vez también que grabamos tres quinceñeras esto es solo para toda la gente de houston que dice ahí saludos mi toño oye mi esposa como me ha dicho de los dulces este como le voy a hacer la que se come los dulces ahí le digo ahí nos vemos la otra semana yo voy a estar el día para la gente también de las memorias que me ha preguntado ahí les voy a llevar las memorias el quivo está el quince, dieciséis y diecisiete lo que es ahí en Tula, Tamaulipas para que estén ahí por ahí este ahí vamos ya saben que estamos ahí en Quinta de San Jorge que es patrocinador de Espueras y Caballos y ahí es donde vamos a estar entregando este las memorias que están pendientes y este bueno pues ahí un saludo a toda la gente que está por ahí conectada excelente día oye yo creo de tanto que me los fachazo a veces de repente ya ni veo bien saludos a Aguascalientes y al Gido Cocheras y a Rebrens de hecho esta semana sale un saludito a toda la gente por ahí este que bueno se nos ha juntado el jale y se nos amontonó pero pero ya van a salir los videos saludos a la gente de Aldama también el video de Aldama de hecho esta semana sale el de Aldama el de Aguascalientes y el de Austin, Texas primeramente Dios y ya los demás pues ya están también en proceso de de reproducción saludos a toda la gente que está por aquí conectada saludos, saludos, saludos Esme, saluditos y bueno ahorita el quinceñero se fue para allá se llama Ángel y bueno va a estar la fiesta recuerden están todos invitados como están arreglando ahí va a estar una fiesta muy muy mexicana muy bonita y este pues ahora sí que vaya mucho refresco mucha cheve para que a las que le gustan fistear ay a ti a toda la gente saludos hasta Mante Tamaulipas mañana nos vamos de hecho arrancamos ahí en Mante este no sé no me acuerdo el lugar y le damos para a González una cabalgada también ahí de mi compadre Cobos un saludito para ellos estás en Jicotencal sí en Jicotencal aquí estamos ¿cómo se llama aquí? Benito Juárez 2 ¿verdad? ¿cómo se llama aquí? Benito Juárez 2 Benito Juárez 2 es un ejido este ahí saliendo de de ¿cómo se llama? pasando por ¿cómo se llama? Jicotencal y luego le dan para este lado este y ya recuerden que están invitados todos los que quieran venir al bailongo a a la comida y a cabalgatas principalmente que ahorita arrancamos ahorita como a las ya en un ratito a media hora más saludos hasta Panamá mira toda la gente de Panamá de de Venezuela de Colombia toda la gente que de otros países pues esto es Tamaulipas esto es México para que no se confundan con lo que las otras cosas que dicen ¿verdad? aquí la mayor gente que abunda es la gente bonita saludos a Antiguo Morelos a toda la gente bueno más de rento vamos a seguir grabando ahorita ya viene está conociendo el caballo Ángel y ahorita vamos a arrancar con su cabalgata va a haber guapangueros este juventud huasteca creo y de regreso va a seguir una banda y luego pues ya sigue la comida el bailongo y todo lo demás Dios me lo bendiga mucho y arreo que se alcanzan